Pues ya es cuando la gente se levanta y le piden a él la cámara, con la placa, con los estirones, con todo. Al mismo tiempo, esta señorita, que a ella no se lo grabó en ningún momento. En ningún momento está grabada. Que no salíamos de allí hasta que no... ¿Pero es cierto que ella dijo que por favor no le grabaran, si le grabara o no? ¿Dijo ella en varias ocasiones que no permitía que se le grabaran? Pues yo creo que no. No hay más preguntas. La última pregunta, señoría. ¿Es cierto que incluso cuando llega la policía municipal, ustedes las están insultando? Jamás hemos insultado nosotros a ellas. Los insultados aquí hemos sido nosotros que nos han puesto de todo. ¿Eh? Jamás en ningún momento se les dijo ninguna cosa. ¿Puedo pedirle a usted alguna pregunta, Josefa? Sí, prácticamente las mismas que le hice. Pues si está nada más le ponía... ¿Estaba usted matriculada en el curso? No. Yo iba como oyente. Nada más. ¿Y las personas aquí presentes? En concreto, Mónica, se quejó de que tenía que usted que... Sí, sí, me pedía no sé cuánto dinero, sí, por ahí a mí. Hombre, a mí aquí no me ha pedido nadie nada. Yo entré y había unos controles en la puerta. Dije, buenas tardes, tal y a mí no. ¿Es cierto que le pidieron dinero? ¿El moderador en algún momento les impulsó por nuestra automatización? En absoluto. Además, me dio turno de palabra y yo estuve hablando allí por el micrófono y no... ¿En su turno de palabra usted pudo hablar tranquilamente o...? Bueno, hubo desacuerdo y claro, si hay desacuerdo con mis opiniones, se tienen que aguantar, como yo me aguanto, de las suyas. ¿En su turno de palabra usted comentó su presencia personal? Sí. ¿Cómo ha sido usted objeto de denunciar falta? Sí, efectivamente, sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido su marido? ¿Efectivamente? Sí, yo soy una mujer que... ¿Y cómo su hija está siendo víctima de su... Sí, efectivamente. ...de síndrome de acción parental, como le queramos llamar? Sí, efectivamente. ¿Cuánto ha sido de cuatro años sin saber de su hija? Sí, efectivamente. Y durante toda su exposición, en su turno de palabra, las ponentes, y en concreto Ana María Pérez Campos, presente al otro lado de la puerta y denunciada y no está aquí como tal, no negaba continuamente la existencia de denuncias falsas, ni negaba la existencia del síndrome de acción parental. Sí, ellas niegan, me dijeron a mí que niegan totalmente el síndrome de alienación parental, las denuncias falsas. Yo soy víctima, aunque no venga a cuento aquí, lo siento, solo un momentito, soy víctima de todo eso. Y, sin embargo, ellas sí dicen reiteradamente que yo debo tener el síndrome de Victoria Kent. Bueno, pues si hay síndromes o no hay síndromes, no puede haber síndromes a conveniencia de... Si hay síndrome premenstrual o no hay, pues lo hay o no lo hay. No es relevante en este caso. Lo sé, perdónen. En su turno de palabra, las ponentes le interrumpían a usted y le acusaban de que estaba usted en mi entidad. Sí, 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 claro, claro. Vamos a ver, Francisco, nos centramos en los hechos. Es que para mí, señora jueza, los hechos son esos. Muy bien, para... Que las ponentes son las que calderon el ambiente. Perdónenme, Francisco, para usted los hechos son unos, pero nosotros estamos aquí viendo, a criterio de este tribunal, otros hechos. Formule la siguiente pregunta y si no tiene relación con las lesiones que estamos viendo aquí, será declarada impertinente. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. No hay más preguntas, gracias. Muy bien. Josefa, ¿puedes sentarse? Sí, dígame, gracias. Esther Manchón, póngase de pie, acérquese al micrófono y contestar su time incerita. Sí, con la voz. A usted ha escuchado lo que han manifestado estos tres señores de usted. Sí. A ver, díganos, ¿tiene algo que manifestar al respecto? ¿Es cierto que usted le dijo a este señor, a Francisco Zugasti, que no podía grabar y como no dejó de grabar y continuó haciéndolo, ¿usted finalmente lo empujó contra la pared intentando, cogiendo lo del cuello? No, que no se podía grabar lo dijeron las ponentes desde el primer momento. Es más, una de las ponentes, me parece que es la de Bilbao, Blanca Estrella, dijo que por favor, lo dijo reiteradas veces, que no le grabaran porque estaba amenazada. Varias de las alumnas que estaban allí habían sacado las cámaras para grabar y cuando oyeron eso, guardaron las cámaras. Y este señor que tengo detrás, estaban los tres juntos, en el lado de la izquierda de la sala, y estaba a la derecha bastante… bueno, estaba a la derecha. Sacó la cámara en ese momento cuando ellas dijeron que no deseaban ser grabadas y el resto de alumnos y alumnas las guardaron, él la sacó y la puso en la silla. Volvieron a decirlo, que por favor, que no le grabaran. Una porque estaba amenazada y las otras porque no deseaban ser grabadas. Entonces, pues fueron respetadas por toda la sala, menos por este señor. ¿Y entonces qué ocurre a continuación? A continuación, ya pasó un rato, vieron que seguía grabando, hicieron, dieron las ponencias, normalmente, según el guión que estaba establecido para ese día, que además yo lo tenía mirado porque tenía que hacer un trabajo para la universidad, y dieron el guión exactamente como lo tenían pensado, estadísticas y todo. Bueno, pues a continuación pasó un rato, y entonces bajó él, me parece que era el subdelegado del Ministerio de Igualdad, y le pidió que dejara de grabar. Este hombre, de muy malos modos, le dijo que no, y que él estaba acreditado como prensa, y que como prensa iba a seguir grabando, porque sí. Continuó viendo que no cambiaba de opinión, pues nada, continuó grabando, continuaron las ponencias, según el guión, y si es verdad que ella se levantó, se puso delante, Mónica, se levantó, se puso delante, cogió esta señora, Josefa, y empezó a decir, ya se nos ha puesto esta fea delante, ya no vemos nada. Entonces el señor Zugasti cogió la cámara y la cambió de sitio. Terminaron de dar las ponencias, de parte de varias personas le volvieron a decir que por favor, que borrara la grabación, por respeto, por respeto a la persona que estaba amenazada, por respeto al resto de ponentes que no deseaban ser grabados, y creo, desde mi humilde opinión, que tienen el derecho a que se les respete. Y ella había cogido el turno de palabra cuando terminaron las ponencias, la estuvieron grabando, a Mónica la estuvieron grabando, estuvieron grabando al resto de personas que intervinieron, le dijo Mónica... ¿A los intervinientes grababa? ¿También a la gente que...? Sí, iba grabando todo, todo, incluso grabó al subdelegado cuando venía a decirle que dejara de grabar, también le grabó. Se le veía además cuando... Entonces estaba el ambiente bastante caldeado, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa a continuación? A continuación toma ella el turno de palabra, le dice que no le grabe, sigue grabándole, el siguiente turno de palabra lo cogió la señora Josefa, y entonces el turno de palabra fue para explicar su caso personal, para decir que todas las denuncias que hacen las mujeres son falsas, porque lo que hacen es hacer a los hijos síndrome de alienación. En esa sala, realmente a ti no interesa, cada uno manifiesta sus opiniones, como lo estima pertinente, tantos unos como solos. Sí, sí, sí. Los ponentes dan su opinión y la gente que está de alumno o que está de público manifiestan las suyas. Entonces, vamos a ceñirnos a la agresión, ¿por qué se llega hasta el extremo de producirse contusiones, golpes, entre todos los intervinientes? Vale, pues ya terminó la ponencia, terminaron los grupos de palabra, se le volvió a pedir otra vez a esta persona, no sé exactamente quién fue, se lo pidió bastante gente, que por favor que borrara la grabación, ni siquiera que entregara a la cámara, que borrara la grabación, y entonces fue a salir llevándose por delante lo que fuera. Él la cosa era salir y no hacer caso a nadie. Se encontró por delante a Mónica, le dio un empujón, la tiró al suelo, Mónica estaba justo al lado de la puerta, la agarró del brazo derecho, la tiró al suelo. ¿La tiró al suelo? Sí, la tiró. Se lo digo porque físicamente este señor es bastante más... llevaba una cámara y es bastante más delgado. Él manifiesta que esta señora lo que hacía era impedirle salir de la sala, que se le puso delante. ¿No sería que quiso apartarla para que le dejara salir? Posiblemente sería... no lo sé exactamente, pero la cosa es que ella se cayó al suelo. Delante de la puerta no estaba, delante de la puerta no estaba. Él hubiera podido salir porque las puertas estaban abiertas. Son bastante grandes, obviamente. Porque le dijo que iba a llamar a la policía y que por favor esperara hasta que llegara a la policía. Entonces estaba llamando al 112 para llamar a la policía, se enfadó, la agarró fuertemente y la tiró al suelo. A ella le dio una especie de crisis de ansiedad. Yo lo que oí fue no me toques, no me toques, no me toques, mire y estaba en el suelo. Fui a ayudarla y la estaba intentando recoger para ayudarla a levantarse cuando noté que me cogían de este brazo y me tiraban contra la pared. Y ya ahí no me acuerdo de más. ¿A usted la cogieron del brazo? ¿Por eso tiene usted una lesión en el antebrazo derecho? Me cogieron de aquí. ¿Y quién la cogió? Pues tuvo que ser él. Tuvo que ser este señor. A mí nadie más me tocó y el que estaba justo con ella era él. De todas formas vino por mi espalda. Pero había más gente, ¿no?, en esa sala. Justamente en la puerta, ahí, estaban ella y él. Pero usted no lo vio. A ver, yo vi que estaban los dos juntos. Sí, perdón.